Que digo yo, que igual que estás viendo este vídeo, podrías también estar viéndome en las redes sociales. Pegame un follow, anda, que no te cuesta nada. TikTok, Twitter, Instagram, 2000 web. Sí, como que aguantes el eco, si bien aliásemos. En la derecha, en la derecha, en la derecha. En la derecha, en la derecha. Ah. I think that... Vale. Espera, que si es mute, lo dejo puesto primero. Otro más en Alemania. Hay dos en punto, lo menos. Espérate, porque hay uno, que yo creo que se lo va a poder matar desde aquí arriba. Hay dos en punto. Tío, X de bro, el puto... Dividido en San Luis. Ese ángulo es... Dilito, eh. Hay uno arriba. Este reforzado a la Hats, eh. Sí, no es. La tienen que enviar a México. Que si mi personaje existe, está Tledo. Me cago en D, ojalá envías a la TAM, tío. Al uno por arriba. Madre mía, tú. Qué susto me ha dado. Reflejos de... Ahí ese otro. Uh, llevando. Hay uno tumbado, creo. Ya con otro. Muerta. Está en la derecha. Está... Sí, con chancleta. Mira, si me quedo parado, se... Si nos quedamos parados, ganamos la ronda. ¿Apostamos? ¿Ves? Dios, te has llevado, eh. Es un Capcom, eh. Hola, TikTok. Lo sabía, eh. Ponla aquí, en baño. Tengo la cabina conmigo, ¿vale? Nada, tu rollo, Candy. Está conmigo. ¿Sube escalera? ¡Bumba! ¡Ay, la puta madre que me he parido, tío! ¡Es que mira eso, tronco! ¡No! Joder, se nota la escalada de hoy. Toma la barra, tío. ¡Toma la barra, tío! Hostia puta. Bueno, lo bueno es que como lo veo todo blanco porque se ve fatal, en cuanto pase algo negro, lo disparo. Qué mal, pa. Es que un policía de los Estados Unidos. ¡Oh, se nos muere! Él no sabe que estoy tumbado. O sea, si alguien viene... ¡Alí, alí, alí, behind! ¡Below! Se me murió. Vale, vale. Cuidado, está cerca, eh, maestro. No, 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 no te reyes. Y el back me mira ahí, que me cae un susto. Ehm... Vale, en Warthog, back saliendo de Warthog. Bueno. ¡Hala! Triple kill con Thorn. Ahí está. ¿Qué? ¿Qué es el serio? ¿Qué? ¿Yo necesito el Torn? ¿Yo necesito el Torn? ¿Yo necesito el Torn? ¿La has funcionado o qué? Muerte. ¿Coleba a Morgulo? ¿Creéis que salga a Morgulo? Mira, tenéis uno, justo. Sí... Ah, vale, está, estamos a morirlo. Uy... Uno... En el ping-2, en el ping-2 quieto, loco. La dronera. Ping-2 quieto. Ping-2 quieto, completamente quieto. Completamente quieto, ping-2. Completamente quieto, ping-2. Le diste, le diste. Está en la ventana. Está en la ventana. Otra vez ping-2, Miguel, ping-2 quieto otra vez. Ping-2. Sigue ahí quieto. A tomar por culo. Es que vayas, chaval. Ese tío me mató a mí. Me siento vergonzoso. Baño. Podéis plantar en ventana, ¿eh? Podéis plantar en ventana, chicos. Madre mía, los pre-fights en vértigo. Dale, Gona. Tiro humo y tira... Respawn, ¿no? Muerto. Tira, Gona. Tiro el humo y tiras una piña al techo para que... No, 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 tío. No, 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 no. Está ahí en la esquinita de esa doble Vale, joder, que sitio más raro, tío So maybe they rotate to bathroom O Geisha Más seguro Geisha Diana, probably going brown stairs Acaba de disparar El helicóptero de Lorix Me parto la folla Podéis mirar verdes, o sea, abajo de mí Una cámara de falta Como esta librería, no hay cámara de balcony ni nada Y aunque sea el libro, tienes el libro Y lo mismo que te estás leyendo Hay uno arriba en printer No hay nada, no hay nada Hay uno arriba en printer, dos en printer ¿Pero por qué estás ahí, la verdad? ¿Droneal se lo has matado tú, no? ¿A quién coño has matado siempre? Sí, lo has matado Ah, qué susto Pero vas a quitar la puta garra Copón Que no puedo Que si he metido yo el dron Que no, que sí que puedes, mira Hello, mira por dónde pasó el dron Mira, hola David Hola Estoy aquí en la puerta Espérate Que es que no puedo coger el otro El otro está como Me han roto uno El lesión Vale, espera, espera, espera A ver, voy La tonta es arriba Iniciale, loco Tengo al dron delante En la ventana ¿Qué hace? Se va el dron, a lo oscuro No sé si me ha visto ¿Me ha visto, chat? Que no me he fijado ¿Me ha visto o no me ha visto? No sé si lo he visto Vaya pereza Es posible que no, ¿no? Hay otra más afuera, en serio Ah, vale No, no está tocado Sofía está con bastante vida A mí me están grabando A mí me están grabando Mis ojos acaban de vislumbrar Lo que acaban de vislumbrar En el pasillo ¿Me podéis abrirme la mira? No, no, ¿no? ¿Dónde están las hatches abiertas? Eh, sí, sí que puedo ¿El senadores está miral y hola de dios? ¿El negro en los servers? ¿No me ayudan, peace? Bueno, si vais a plantar Puedo intentar jodear al Jager Smokey mira muertos A ver, pues queda dos en punto Joder, ¿cómo jugar el Glass? Como Mike está a correr Se va a poner en forma Va a estar más sano Va a estar más contento consigo mismo No va a tener tantos problemas De edad adulta Y si está de portero Pues no va a hacer una mierda Va a seguir cordo Y va a seguir amargado ¿El cordofóbico sí o no es? ¿Machista no? ¿Y homófobo sí? ¿Sí que es? ¿Cómo voy a ser homófobo? Pero no desmiente Lo veo cuando un poco ¡Es que!